Era, esa que cuando te estoy haciendo lo que hacía, era, 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 como tu mente maquinea, cuando te la miras, por lo que no quiero más pelea, no más pelea. Yo me sentía bien segura, bien segura, mi amor se me olvidó, que nadie me manda en su corazón. Para mi vida no, no, no tengo tiempo que me perdiste. Yo volarte mi carta, mi ropa, mi acción, yo no lo añade, mucho tiempo grande, no utilízate, solo me querría con tu arte, dime lo que sufríe. Yo tengo otra carta de tu mente, mi mente, no te confío.